Muy buenos días, ¿Cómo estamos el día de hoy? Agradecida con Dios, con el universo por este instante santo. Gracias, vida, gracias por un día más. Te saluda Jenny Molina, obstetra, coach de vida desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días. Felices de compartir la lección del día de hoy, todos los que nos conectamos hasta ahora. Te saluda Adriana Beltrán Leal, psicóloga y no terapeuta desde Medellín, Colombia. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días desde el Estado de México. En México te saluda Terejazo. Muchas gracias mi querida Adriana, gracias mi querida Tere, el día de hoy con muchos retos, pero aquí feliz, feliz sobre todo porque vamos a transmitir este mensaje tan hermoso que es el día de hoy. Ese es el reencuentro del saber que todos somos uno. Es una lección muy hermosa, así es que vamos a compartir esta lección con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidos a esta página, bienvenidos de verdad a tu casa, nuestra casa que es este espacio santo, ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestra herramienta básica, mi querida Teresa Bella, instante santo, ¿Sí? Gracias Tere. Claro que sí, con mucho gusto. Ponemos nuestros pies en el piso, nuestra espalda recta, respiramos profundamente, nos concentramos en nuestro plexo solar y decimos, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te entrego este instante para que seas tú quien se manifieste a través de mi pensamiento, palabra y obra, en beneficio de todos aquellos que nos escuchan y de todos aquellos a quienes les llegará este mensaje posteriormente. Gracias por permitirme ser instrumento de tu amor y de tu paz. Gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, gracias, gracias. Qué rico, qué rico, qué rico es entregarle al Espíritu Santo para que él se encargue porque todos en este plano terrenal solamente somos mensajeros, venimos a cumplir una misión y si es que nosotros le entregamos al Espíritu Santo para que lo haga a la manera, verdad, verdad, que la vida va a ser, o el momento o el presente va a ser más fácil y sencilla, ¿no? Mágico, gracias mi querida Tere. Muy bien, ¿cómo estamos? Ya estamos en la lección 124, estamos hablando de cuatro meses ya seguidos, imparables, yeah, qué emoción, ¿verdad Adri? Estoy súper emocionada porque, si bien es cierto, personalmente yo ya lo leí el libro, las lecciones, pero cómo es que a medida que vamos leyendo me voy dando cuenta que no sé, que no sé nada, de verdad, y que cada vez que la vuelvo a leer me doy cuenta que lo entiendo mejor y como que se impregna más a mi ser, ¿no? Entonces es mágico. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer la lección 124. Me encanta esta lección porque nos han enseñado vivir desde la separación, desde tú eres tú, tu vida es tu vida, ¿no? Pero en esta lección nos enseña mucho que no me olvide de que soy uno con Dios. Y si somos uno con Dios, somos uno en este universo, todos somos uno. Entonces, me encantó mucho esta lección. Adriana Bella, cuéntanos desde tu experiencia esta lección. Claro, como tú dices, Jenny, efectivamente estas herramientas se nos da en el momento exacto y en la vivencia que cada uno esté llevando o esté manifestando o esté experimentando. Desde el momento en que empiezan a decirte es que Dios está fuera de ti y tienes que hacer todos los méritos para alcanzarlos, pues claro que se te genera un miedo. Así para ti sea normal eso que te están enseñando, pero necesariamente tu alma, tu espíritu le genera miedo porque cómo es que Dios está fuera de mí, que eso es lo que nos enseñaron desde un principio. Pero esta lección del día de hoy viene y nos dice que no me olvide que soy uno con Dios y es lo que hemos venido estudiando y repasando a través de estas lecciones que ya llevamos. Y empezamos a darnos cuenta de que podemos crear esto de otra manera, podemos ver esto de otra manera, podemos elegir pensarlo de otra manera. Hemos hablado de que los pensamientos con lo que estamos concreando, es esa energía que tú lanzas al universo y te retorna eso. Si yo lanzo una energía de víctima, pensamientos de víctima, es lo que voy a retornar. Si yo lanzo pensamientos de sufrimiento, de pérdidas, de fracasos, pues eso es lo que va a retornar a mí. Porque como hablábamos en la lección pasada, Dios no es juicia para Dios. Si tú, si el hijo de Dios piensa de esa manera, él va a respetar esas decisiones que tú tomes y eso que tú decidas pensar lo vas a traer. Así que en esta lección se nos dice que no me olvide que soy uno con Dios. Tranquilízate, no estás solo, no tienes que vivir esto de esta manera que lo pensaste, no tienes que vivirlo desde el miedo. Puedes empezar a reposar y a descansar en Dios, que esa es la paz que se nos está ofreciendo. Finalmente cuando empezamos a darnos cuenta y a recordar que somos ese único ser y que todas las mentes estamos unidas, podemos empezar a vibrar en esta unidad, podemos empezar a vibrar. La mente de Jenny, la mente de Tere, la mente de todos los que están conectados a esta hora y estamos conectados y las infinitas posibilidades estamos en una sola mente. Así que nos olvidamos de esos pensamientos privados de ataque, de sufrimiento y empezamos a darnos cuenta que lo podemos pensar de otra manera. Y es lo que se nos ofrece, la oportunidad que nos ofrece en cada instante. ¿Cómo me voy a pensar a partir de ahora? Como un ser lleno de fortaleza, un ser lleno de amor, un ser de infinitas posibilidades que siempre estoy con Dios mismo acompañándome en cada pensamiento, en cada respiración, en cada instante. Entonces la lección del día de hoy nos viene a dar este gran recuerdo, a recordar eso que ya somos. Gracias Adriana. Esta lección yo lo entendí, recordamos cuando hicimos este ejercicio, ¿no? Me gustaría volver a hacerlo con ustedes. Quiero que cierres tus ojos y en estos momentos quiero que encuentres tu cuerpo físico. Toma aire profundo, con tus ojos cerrados, quiero que encuentres tu cuerpo físico, el inicio de tu cuerpo físico y el final de tu cuerpo físico. Seguramente has puesto la cabeza, el inicio, los pies al final, a la derecha. Ahora, ¿dónde termina? ¿Dónde termina? El inicio, el fin de tu cuerpo, delante, atrás, ¿sí? Ahora quiero que visualices tu campo mental. Ojo, dije tu campo mental, no dije tus pensamientos. Quiero que veas dónde inicia tu campo mental. Quiero que veas dónde inicia y dónde termina tu campo mental. Quiero que abras los ojos. Muy bien. Nosotros estamos aquí. Me gusta ser muy visual. Aquí estoy yo. ¿Se han dado cuenta que no encontramos nuestro campo mental? O sea, es un campo mental ilimitado totalmente. Y dentro de ese campo mental estoy aquí. Y todo esto es mi campo mental. Todo esto es el campo mental nuestro. Acá estoy yo. Aquí está Adriana. Y está aquí toda la tierra. ¿Se dan cuenta dentro de dónde estamos? Este campo mental que nosotros vemos es la vida. Y esa vida es Dios. Estamos dentro del campo mental. Cada uno de nosotros estamos dentro de ese campo mental. Somos seres mentales. Que no me olvide de que soy uno con la vida. Uno con Dios. Todos somos uno. ¿Se dan cuenta que cada uno de nosotros estamos dentro de ese campo mental? Realmente esta lección me hizo recapacitar y dije, wow. Claro. Somos mente. Aquí está de que recuerdes, y lo vamos a ver en la lección más adelante, es que más que el cuerpo físico, más que esos programas que nosotros tenemos, está tu ser. Ese ser que decimos yo soy. Yo soy luz. Yo soy amor. Yo soy inocente. Yo soy paz. Wow. Qué rico. Entonces, esta lección te recuerda de que tú eres uno, ese campo mental, uno con Dios. Tú eres Dios. Yo soy Dios. Y cada uno de nosotros somos Dios. Qué rico, ¿no? Gracias. Tere, cuéntanos desde tu experiencia esta lección. Bueno, esta lección nos invita a que no nos olvidemos justamente de que somos uno con Dios, de que estamos, de que no dudemos, de que estamos protegidos, de que estamos arropados con Él. Bueno, que estamos con Él, ni siquiera es que Él nos vaya a cubrir, estamos, somos parte de Él. Y al hacer esto, también nos comenta que vamos a estar curando y vamos a estar sanando el pasado, el futuro, nuestro, de los que estuvieron aquí. Si no ponemos en duda que estamos en su protección y cuidado, entonces todo lo que veamos, todas las personas que veamos enfermas, las personas que veamos tristes, las personas que veamos padeciendo alguna situación, les vamos a compartir esto, las vamos a llevar a este mismo estado con nosotros y los vamos a ver sanar y los vamos a ver estar contentos, los vamos a ver salir de esa situación, tener esperanza, tener paz, tener fe. Lo primero que nos pide siempre es que le entreguemos todas nuestras preocupaciones para que nos regrese calma y nos regrese paz. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos en esa calma, en esa paz, en ese amor? Pues simplemente que podemos ver respuestas, podemos ver salidas, podemos encontrar esa luz que nos indique por dónde es el camino. Entonces nos invita a que hoy reflexionemos, que nos quedemos media hora en silencio, escuchándolo, escuchándolo y dejando que sea él, y dejando que sea él quien nos guíe y nos ayude. Que a lo mejor pensamos que no podemos, que no oímos nada en esa media hora de silencio, que no está pasando nada, pero que invirtamos esa media hora para él y que a cambio vamos a tener la recompensa de lo que va a venir. ¿Qué le esperemos? Sin expectativas, pero que simplemente le dediquemos esa media hora en silencio y que le pidamos que sea él quien trabaje. Gracias, mi querida Tere, tal cual. Es importante que el día de hoy y siempre, ¿no? Tomemos conciencia de que cuando nosotros estamos en esas situaciones en las cuales creemos que ya no podemos más, creemos que ya no soporto, ya no más, digan, digan eso, ¿no? Dios, te entrego a esta situación para que tú te encargues de dar la solución más certera, más adecuada. Y estoy segura, es como una lucecita que se te enciende, es una chispita que hace como un clic y dices, wow, gracias, gracias, me siento en paz. Nosotros siempre, siempre, como decía Adriana Tere, estamos sostenidos por ese ser, por Dios, por ese ser superior. Nunca estamos solos, de verdad, créanlo y confíen, como siempre decimos, confío plenamente en ti y confía. Y todo lo que viene va a ser lo que tiene que ser, va a pasar lo que tiene que pasar, porque tu alma requería vivir esa experiencia, porque tu ser requería vivir esa experiencia. Y de verdad, yo considero en mi vida que he tenido que meterme al fondo de ese abismo para yo poder decir, ahora sí, quiero vivir de otra manera, ya me cansé de esto, quiero vivir de otra manera. Muchas veces necesitamos ese empujón, por más de que en esos momentos tú podrías decir, es que no lo merezco, es que no, pero requerías ese empujón, ¿para qué? Para que empieces como la oruga a salir de ese capullo y empezar a transformarte y a volar muy libremente, ¿no? Es mágico. Gracias Adriana, gracias Tere. Y eso de lo que tú ves está aquí en nuestros pensamientos. Entonces es importante este curso, este curso, este libro de un curso de milagros, justamente es un entrenamiento mental, es un entrenamiento donde empezamos a sacar de poquito a poquito, así como las capas, la capa de la cebolla sacamos de poquito a poquito, hasta que en un momento ya se va a poner así como la pizarra blanquita, blanquita, ¿sí? Es ahí donde empiezas a ver todo lo que realmente eres tú. No es que vas a encontrar, está dentro de ti, solo que está cubierto como la nube que no nos permite ver ese cielo azul, ¿no? Sí. Muy bien, gracias Adri, gracias Tere. Tus palabras de despedida, mi querida Adriana. Bueno, pues así como se nos dice la lección, que no me olvide que soy uno con Dios, en unión con todos mis hermanos y con mi ser, en eterna paz y santidad. Cuando tú decías que todo se va a resolver, se va a resolver de la mejor manera para todos. Aquí ya empezamos a comprender que el Padre va a resolverlo, pero para todos, de la mejor manera. Por eso se lo entregamos, porque va a ser desde una visión diferente. No desde como a mí me parezca, sino de la mejor manera, desde esa luz, desde ese pensamiento, que efectivamente nos va a poder retornar y regresar a esa solución para todos mis hermanos, porque somos el uno. Así que esto también empezamos a cambiarlo. No es que tú seas diferente de mí, no, no, no. Todos somos exactamente iguales, todos tenemos los mismos recursos, todos tenemos el mismo nivel de santidad, absolutamente todos. Entonces, efectivamente, siempre vamos a empezar aquí a que nuestros hermanos, a que esta santidad es nuestra. No es de uno, es nuestra. Y eso es algo que es muy bonito de este curso. Gracias, mi querida Adriana. Tal cual como tú dices, todo, absolutamente todo, está dentro de lo mejor. Gracias, Adriana. Vea tus palabras de este día, mi querida Tere. Gracias. Pues efectivamente que hoy nos pide que la paz vaya con nosotros, que estemos convencidos, que estemos seguros, que estemos claros de que Dios está con nosotros, que estamos con Él, como dice Adriana. Es nuestra. Al ser tuya, la compartes. Acuérdense que estos regalos los tiene Dios no solo para mí, lo tiene para mí y para todos los que yo me vaya encontrando. Nada más es dársela. Ni siquiera Él tiene que estar dispuesto a recibirla. Tú compartes esa paz, tú compartes ese amor. Recuerden que no debemos de comprar el sufrimiento de los demás. Debemos compartirles nuestro amor, nuestra paz, nuestra luz. O sea, en lugar de que ellos nos convenzan a nosotros de que el mundo es terrible, nosotros vamos a extenderle amor, vamos a extenderle paz, vamos a extenderle luz, para que ellos empiecen a decir, bueno, tal vez no, tal vez haya otra opción de ver esto, tal vez no sea tan malo, tal vez, tal vez Dios también está conmigo, ¿no? La veo pasar con paz. Yo quiero esa paz, yo la quiero compartir. La paz nos da generalmente, o sea, se han visto cuando nos enamoramos y estamos ilusionados. En esos primeros tiempos, los ojos nos brillan, la piel nos brilla, la gente nos ve y ve una luz en todo nuestro alrededor. Eso mismo pasa cuando creemos que estamos en Dios, pero esa luz no se acaba, porque cuando se pasa el enamoramiento, se pasa ese brillo, esa luz, eso todo. Aquí no, tenemos la ventaja de que si lo tomamos, lo creemos, lo aceptamos, brillamos siempre. Y hay veces que nosotros ya no nos damos cuenta, pero la gente nos sigue viendo con paz, con luz, con ese brillo en los ojos que nos da, que nos da el amor y pues nos nos da el amor de Dios todo el tiempo. Entonces, no olvidemos compartirlo, estemos en paz y hagamos esa media hora, de verdad, yo los invito a que le ofrezcamos esta media hora que nos está pidiendo en esta lección Dios, porque vamos a recibir infinitos regalos, no solo para nosotros, sino para todos los que están con nosotros y a nuestro alrededor. Gracias, mi querida Tere, tal cual como tú decías, pues el día de hoy creo que es una de todas las lecciones en las cuales nos piden que estemos presentes, ¿no? Y que repitas, pero más que repetir es que lo sientan, ¿no? Que no me olvide de que soy uno con Dios, por media hora presente conscientemente, ¿sí? Que no se me olvide de que soy uno con Dios, en unión con todos mis hermanos y con mi ser, en eterna paz y santidad. Escríbelo, como decía Tere, en un post-it, en tu celular, léelo y hay 30 minutos, aquieta tu mente y siente, siente, siente y vas a ver, vas a encontrar cosas mágicas en tu ser, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, gracias Adriana, gracias Tere por este instante santo, por estos momentos, muchas gracias a ti que nos estás viendo, gracias por compartir, porque recuerda, el cambio tiene que ser en ti, si tú cambias, somos energía, si tú cambias, cambia tu entorno, cambia el mundo y qué rico, y qué rico empezar a transmitir toda esta energía al mundo entero, ¿sí? Que tengamos el día de hoy, un día maravillosamente perfecto, escandalosamente feliz y sonríe para todos. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.